Hola muñecas, espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy feliz de estar por fin otra vez con ustedes, quiero pedirles una disculpa por todas las semanas que no estuve subiendo videos, sinceramente no tengo un pretexto para darles, simplemente es que el acostumbrarme mi nueva vida, la verdad es que ha sido pues un poco complicado, pero sobre todo muy muy cansado entonces sobre todo yo creo que ha sido esa situación, pero pues hoy justo antes de irme a trabajar dije tengo que grabar ya sí o sí, entonces pues aquí estamos y les traigo muchos productos terminados así que sin más que agregar, vamos a comenzar. Bueno chicas, pues aquí tengo mi bolsita, la de siempre ustedes no están para saberlo, pero este video tengo tres veces, tres, tres veces grabándolo y por una u otra cosa no me gusta como queda, así que pues vamos a reintentarlo, esperemos que sea la definitiva y pues tengo primero aguas micelares, esta de hecho me la acabo de terminar el día de anterior y ya compré nuevas, de hecho ayer les subí unas historias en mi Instagram que si no me siguen se los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción del video y pues tengo estas tres que me terminé, de hecho ahorita estoy por terminarme otra de las azulitas también ya tengo que ir a comprarlas, si ven este video próximo a la fecha a la que lo subí tienen promoción en Walmart de 2 por 200 pesos, sé que en el centro de la Ciudad de México son más económicas, pero la verdad es que yo estoy un poco lejos entonces no tengo la oportunidad como de ir al centro entonces pues no tengo nada más que decir, esta es la única agua micelar que me sirve para poder retirar toda la máscara de pestañas a prueba de agua que utilizo y la azul me sirve perfectamente para poder retirar todos los restos de mi maquillaje así que me gustan mucho bueno, estas botellas de shampoo de fructis borrador de daño post química estuve a punto de comprar ayer estos shampoos otra vez pero no lo hice la estilista me mandó un nuevo shampoo que estuve utilizando durante más o menos como dos meses y medio porque ella pues dice que ese es como el específico para el cabello que yo tengo ahorita que es como decolorado, maltratado, cosas así para mantener también el color en buen estado entonces este por esa situación ya no lo volví a comprar pero la verdad es que me gusta sobre todo yo me voy mucho en cuestión de shampoos con olores este huele demasiado, demasiado rico si no huele rico un shampoo la verdad es que no lo utilizo a menos de que me lo diga la estilista pero a mí me gustan mucho y la verdad es que son bastante económicos o sea, un shampoo de este tamaño te cuesta como $45 pesos o menos entonces están muy bien, a mí me han gustado bastante aquí está otra agua micelar también tengo estos dos productos de la marca de John Frieda estos son de la línea Beyond Smooth y son el shampoo y el acondicionador shampoo y acondicionador estos yo me los llevé a la luna de miel este, estuve casi un mes fuera y fueron estos productos los que me llevé porque no quería utilizar los productos que te dan en los hoteles la verdad es que me gustó mucho y yo me di cuenta de que en cuanto regresé aquí a México yo no me planché el cabello ningún día que estuve en la luna de miel y me di cuenta de que mi cabello estaba súper restaurado estaba súper bien estos en particular son para evitar la formación de frizz dejando el cabello como más suave y manejable pero yo creo que lo que más me ayudó fue el hecho de que no me estuviera planchando el cabello me gustaron sí pero tampoco me los recomendaron la estilista me dijo que aunque es una buena marca no es lo que yo necesito entonces tampoco es como que sean económicos por eso es que no los voy a volver a comprar me gustan mucho esta marca los otros productos que son de la línea pero estos en particular no los voy a volver a comprar este tratamiento de la marca de Natura que es este de hecho viene con otras dos ampolletitas este el precio es más o menos de 300 pesos y es el que vino a sustituir el de reconstrucción que les enseñé como de 700 pesos la verdad es que me encanta como huele me fascina huele como la línea de revitalización post química de Natura me encanta muchísimo y este producto sí lo volveré a comprar pero ahorita ya no lo volveré a comprar porque la chica que me vende me regaló uno igual entonces la verdad yo siento que vale muchísimo la pena y no se me hace un precio súper costoso para lo que es o sea los resultados que te dejas son bastante buenos sinceramente expensas de lo que diga quien sea la marca de Natura me ha servido muchísimo en cuestión de cabello y cuidado de la piel aromas me encantan los aromas de Natura y sobre todo que se preocupan esta marca es una marca que se preocupa mucho por el medio ambiente entonces eso yo creo que es lo que me mantiene como consumiendo sus productos les estaba hablando de la línea de frizz y de John Frieda este es uno de los productos que sí recomiendo este producto es como un serum que tú aplicas con el cabello todavía está húmedo y dejas secar o secas con la secadora tu cabello perfectamente y te lo dejas sin frizz no lacio, lacio pero sí sin frizz y eso ya es una ayudadota para cuando no tienes tiempo de plancharte el cabello pero en adición si después lo quieres hacer la verdad es que te sirve muchísimo porque a la hora de plancharlo lo deja mucho más lacio y el lacio te dura hasta 3 días me gusta mucho este serum definitivamente este sí lo voy a volver a comprar porque están muy bien y chequen las ofertas porque frecuentemente los ponen estos productos en oferta en la tienda de Walmart es un producto de cuidado de la piel y es este desodorante de la marca Dove Dermo Aclarant huele rico el producto pero sinceramente yo no sentí que hiciera algún tipo de diferencia con mi piel entonces definitivamente este producto no lo volvería a comprar lo de Dermo Aclarant no sé por qué lo digan porque a la hora de que no hacen nada no se preocupen por probarlo no sirve entonces esto no lo voy a volver a comprar también tengo este producto de la marca de Nivea es el After Shape Balm este producto mucha gente lo utiliza como que si primer y hubo unos años en los que estuvo súper de tendencia este producto a mí no me sirvió para nada entonces yo sé que hay gente a la que sí le sirvió de manera personal a mí no me funcionó no sé si tenga que ver algo con mi tipo de piel realmente esto como primer lo que hacía era como que agarrar la base de maquillaje para que te durara más pero si tengo como poros dilatados si tengo piel grasa pues eso como que no me funciona mucho entonces mejor lo voy a tirar si es que acaso se lo dé a mi esposo para que lo utilice pero yo ya no lo voy a utilizar ni tampoco lo voy a comprar luego tengo ya hablando un poquito más de maquillaje estas dos máscaras de pestañas una es de la marca de Maybelline es la de Falsies Big Eye es una versión que vino en regalo con promoción con una crema para peinar de la marca de Garnier la máscara de pestañas es una pasada me encantó muchísimo el resultado que le dejaba a mis pestañas lo único malo es que esta no la venden por separado Maybelline no la maneja y eso es creo que súper malo porque yo pues actualmente de Maybelline solamente hay dos máscaras de pestañas que me gustan todas las demás no entonces si esta estuviera yo la seguiría consumiendo pero pues como no no la voy a volver a comprar ni tampoco me llaman la atención las máscaras actuales que tiene Maybelline en el mercado siento que las de L'Oreal son mucho más buenas pero todavía mejor que esas son las de la marca Organics que son estas que ustedes pueden ver aquí esta es la de Hick Organics y es la premium es la rosita la verdad es que me gusta mucho sobre todo porque son súper económicas y te ayudan mucho al tema de las pestañas ahorita se me cayeron unas pestañas de aquí en medio no sé si lo alcancen a ver pero este me gusta mucho el aroma los cepillos que son de silicón saben que estos cepillos son los que yo utilizo siempre y en el centro de la ciudad me cuestan 42 pesos estas máscaras de pestañas con doble cepillo luego voy a desechar esta base de maquillaje que es la Stay Matte de Rimmel London esta ya la tengo en el tono 201 Classic Beige y definitivamente no la recomiendo antes de esta versión Rimmel London manejaba otra base de maquillaje conocida como Stay Matte y la verdad es que es una pena que la hayan sacado de existencia porque esta definitivamente no fue ni un 10% de lo que era esa base de maquillaje la textura llama mucho la atención porque es una textura en mousse pero las tonalidades dejan bastante que desear es una base de la que yo no he oído hablar de ella y por desfortuna al yo probarla tampoco me gustó entonces yo no la volvería a comprar de hecho se va básicamente llena porque no la utilicé gracias a que no me gustó ni el subtono ni el acabado ni la duración de esta base de maquillaje de Avon True la Flawless Ultra Matte esta es en el tono Light Caramel y es el tono que yo estuve utilizando la verdad es que esta base de maquillaje me gusta muchísimo la verdad Avon se sacó un super 10 con este producto es muy buena base de maquillaje en el caso de las pieles grasas y tiene un super precio me parece que cuesta como 109 cuando viene en promoción yo tengo otra pero definitivamente si la voy a utilizar de hecho no sé si se escuche pero está completamente vacía me gustó mucho bien Avon esta no me causó ningún tipo como de alergia de reacción en la piel entonces esta si la volvería a comprar voy ahora con primers y aquí salió el otro pedacito del del tratamiento que les desea de la marca de Natura se utilizan estos dos y una cosa bien importante es que dicen que no puedes utilizar un solo producto o sea tienes que utilizarlos los dos combinados entonces este es como el tratamiento real y este es como el serum que potencia el tratamiento entonces este si me gusta mucho y bueno de primers de rostro tengo dos de cara y uno de ojos el de ojos es este de la marca de Wet n Wild les dije que este primer me ha gustado muchísimo porque es como una versión económica del 24 Hour Extend Eye Base de la marca de MAC me gustó muchísimo y sin duda alguna lo voy a volver a comprar vean como está de súper terminado ya no le podía sacar nada más a este producto entonces si en breve lo volveré a comprar me gusta mucho porque yo tengo párpado graso y básicamente lo que hace este producto es que me quita el hogarazo del párpado me aguanta bastante bien la base no se me hace ningún tipo de pliegues ni con sombras ni con el maquillaje por ejemplo ahorita que no traigo sombras tampoco se me hace ningún tipo de pliegue es un muy muy buen primer y aguanta bastante bien muchas muchas horas y como parte de los primers de rostro tengo primero uno de la marca NYX que es el Shine Killer este primer yo me lo llevé a la luna de miel y no iba nuevo pero ya básicamente como que se me acabó últimamente lo que hice fue como tratar de exprimirle absolutamente todo lo que pudiera y salieron otras dos aplicaciones del producto pero es muy buen primer o sea sinceramente si hay que reconocerle a NYX que este es un primer bastante bueno este yo no lo compré en ningún stand de NYX lo conseguí con mi amiga Marlene Soto de la página Marlene Soto que si no la conocen les voy a dejar su link aquí abajo en la caja de información y pues sale más barato y es como pues lo mismo solamente es como revendedores cada quien decide donde comprar sus cosas no me odien no los obligo a que le compren a ella pero sin duda alguna yo me preocupo por mi economía y por eso compro estos productos con ella tiene súper precios tiene muchas promociones cada mes entonces este primer si me gustó mucho y si se lo voy a volver a pedir otro primer que me terminé fue este de la marca L'Oreal de hecho a este todavía le quedan como unas dos aplicaciones más es el primer que traigo ahorita debajo de la base de maquillaje el motivo por el cual me terminé este primer ustedes saben que me encanta muchísimo y precisamente por eso como trataba de no usarlo pero ya tiene mucho tiempo en mi colección entonces a pesar de que es un muy buen producto y que quería como conservarlo tampoco quería que se me echara a perder con el tiempo solamente por no haberlo usado así que por eso estuve como dándole un uso extensivo y les digo todavía me debe de quedar como el producto de dos aplicaciones más este producto ya no lo van a encontrar en el mercado desafortunadamente L'Oreal lo sacó cosa que creo que es malísima porque no he vuelto a encontrar un primer bueno de la marca de L'Oreal pero sin duda alguna fue bastante bueno sus aplausos a este producto y que se retire y bueno por último voy a sacar estos dos labiales de la marca LA Girl que son los mate flat finish pigment gloss son labiales líquidos mate en su tiempo fueron como súper conocidos como súper famosos como súper buenos como súper reseñados no no me gustaron no los usé y por ese mismo motivo el producto se me echó a perder por tanto tiempo que ya lo tenía ahí vean o sea para muestro un botón entonces sí los voy a tirar no los recomiendo no los voy a volver a comprar ni por equivocación este también ya está pegado el dosificador supuestamente a la tapa entonces no este producto no lo volveré a comprar ni tampoco lo recomiendo por último voy a sacar esta paletita de sombras que es de la marca The Color Workshop esta marca la venden como de maquillaje la venden en Walmart y tiene precios como muy económicos esta paleta de sombras fue parte de un set que compré hace años y la verdad las tonalidades son muy bonitas o sea es que eso no lo podemos negar los tonos son muy bonitos pero tienen el mismo tiempo que tengo de tener esta paleta es el mismo tiempo que no la he utilizado entonces dije para qué seguir quedándomela mejor ya la voy a jubilar ya no la puedo tener aquí en mi colección entonces esta paleta también se va tengo un labial que es este de aquí este labial no me lo terminé pero de la misma manera tiene pues el mismo tiempo que lo compré que no lo utilicé definitivamente fue un tono que yo no creí que fuera es el C907 es como un tono mauve no me gusta la verdad no me gusta cómo se me ven estas tonalidades entonces voy a buscar a alguien que se lo pueda quedar y que sí le vaya a dar un uso pero definitivamente no es mi caso y bueno chicas pues eso ha sido todo por el video de hoy espero que el video les haya gustado cuéntenme cuáles son los productos terminados que tienen ustedes el último producto que se terminaron o alguno que me recomienden para probar a mí y bueno pues si ustedes tienen algún tipo de comentario petición o video que quieran ver próximamente las invito a que me dejen sus comentarios aquí abajito en la caja destinada a ellos y también les voy a dejar mis redes sociales por si es que no me siguen todavía tengo un canal de vlogs tengo una cuenta personal de Instagram y también está la cuenta de mi esposo tengo también página de Facebook tengo así como muchas cosas entonces denle un vistazo a la caja de información si es que no lo han hecho ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye bye